Tu nombre es poderoso en el cielo y en la tierra Debajo de la tierra y del mar Eres soberano rey, eres el omnipotente Y nosotros te alabamos Señor En la boca de los niños, tú daste la alabanza Que cae al enemigo Oh Señor, cuán glorioso es tu nombre hoy mi Dios Veo tu gloria sobre los cielos Y ellos cuentan la grandeza de tu amor Cuando veo los cielos, la obra de tus dedos La luna y las estrellas Veo la naturaleza y el sol que resplandece Oh Señor, cuán glorioso es tu nombre hoy mi Dios Veo tu gloria sobre los cielos Y ellos cuentan la grandeza de tu amor Cuando veo los cielos, la obra de tus dedos La luna y las estrellas Digo, oh Señor, cuán glorioso es tu nombre hoy mi Dios Jesús, tu nombre Vamos a magnificar Te coronamos de gloria Jesús, tu nombre Es nombre sin igual A ti te damos la honra Oh Señor, cuán glorioso es tu nombre hoy mi Dios Oh Señor, cuán glorioso es tu nombre hoy mi Dios Veo tu gloria sobre los cielos Y ellos cuentan la grandeza de tu amor Cuando veo los cielos, la obra de tus dedos La luna y las estrellas Digo, oh Señor, cuán glorioso es tu nombre hoy mi Dios Oh Señor, cuán glorioso es tu nombre hoy mi Dios Oh Señor, cuán glorioso es tu nombre hoy mi Dios Oh Señor, cuán glorioso es tu nombre hoy mi Dios Oh Señor, cuán glorioso es tu nombre hoy mi Dios